Corazón, te di, me genera emociones, una pared Pero entre los amores, una parte del presente y otra parte del pasado Una nuestra y otra solo en mis canciones, estoy confundido, que te puedo decir Que te puedo exigir, no puedo estar contigo, entiende, no solo podemos ser amigos Mientras mi corazón quiere sentir todos sus latidos Si me dices te quiero, te amo, que más da, que más me dirás de que tú eres capaz No te quiero escuchar, yo me quiero valorar, deja de intentar, que a nada vas a llegar En el fondo sé muy bien que me hiciste mucho daño, pero ya no quiero, ya no te amo Te quiero olvidar, pero recuerdo los recuerdos, comienzo a recordar Y ni quería, si el viento se llevó a las palabras, vete con él La carta hacia el amor, se ve una estupidez Date cuenta que no tiene sentido, en la vida que eres tú siempre queda la iniciativa Mi vida tomó sentido cuando dejé de ignorar Comencé a estudiar, me comencé a divertir, batallas a nadie te pude dejar ir O supe la realidad, era serio sin quererlo No es por tristeza ni por este sentimiento Yo me sentía bien ahora y en todo momento, supe que perdón no fue una relación Y que esa relación siempre hubo era yo Si el amor es una ilusión en el sendero Entonces el poquito dolor, si fue verdadero Me enseñaron que es mejor cambiar miles de páginas En vez de quedarse ahogado en las lágrimas Solo tres minutos, pero dura una vida Ilusiones falsas, porque no se derriban Si nadie te quiere, pues yo te quiero mucho Te lo diría hasta que mal, el último cartucho La vida no es color rosa, eso lo sabía De niño supe, alejame de las tonterías De la hipocresía, que diría que sería Y yo ve que al final, así terminaría Estoy confundido, que te puedo decir Que te puedo exigir, no puedo estar contigo Entiendo, solo podemos ser amigos Mientras mi corazón quiere sentir Todos sus latidos y me dice Que te quiero, te amo, que más da Que más me dirás de que tú eres capaz No te quiero escuchar, yo me quiero valorar Deja de intentar, que a nada vas a llegar En el fondo sé muy bien que me hiciste mucho daño Pero ya no quiero, ya no te amo Te quiero olvidar, pero recuerdo los recuerdos Comienzo a recordar Y ni quería estos besos, siempre los recordaré Ahora donde estás, donde te encontraré Lo siento, pero tu amor, no puedo merecerlo Aunque quieras, lamento decir que yo no puedo hacerlo Aún tengo el video cuando estábamos juntos Pasaré de nuevo, me lo pregunto Me dedico a hacer esto para ti Sé que no hay mucho, pero significa mucho para mí Espero que sea suficiente Me quedo sin garganta Pero vale la pena Porque tú me encantas Lo puedo dedicar, pero el proceso no cambiará Y esta canción siempre a ti me recordará Me quedo sin garganta ¿Qué? No te quiero decir, tú no cambiará Gracias por ver el video.